Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Leonardo Ayala, profesor provisional en la institución educativa La Milagrosa aquí en la ciudad de Medellín. El pasado 14 de marzo la junta directiva de ASDEM hace una invitación a todos sus afiliados que deseamos participar como delegados en el octavo congreso nacional de la CUT. Para responder una pregunta importante, ¿por qué deberíamos asistir a este congreso y participar en él? Son varios los puntos que se podrían mencionar, pero quiero mencionar solo dos. El primero de ellos tiene que ver con el espacio mismo de este congreso nacional. Es un espacio donde se toman las decisiones más importantes que tienen que ver con la lucha trabajadora a nivel de país. Pero no solo es eso. Tiene también la cualidad de ser un espacio donde uno establece relaciones, vínculos, relacionamientos políticos, sindicales con otras agregnaciones, con otros colectivos, asociaciones, que también han levantado las mismas banderas por la lucha trabajadora, pero en diferentes ciudades. ASDEM tiene el potencial para liderar o acompañar proyectos, programas que junto con otras asociaciones a nivel nacional podrían unir fuerzas y seguir dando la batalla para defender el trabajo digno. El segundo punto tiene que ver con el eslabón más bajo de la cadena laboral en Colombia y me refiero a la juventud trabajadora. Los jóvenes trabajadores pues tienen muy pocos privilegios a nivel nacional en cuanto al trabajo, pero esa discriminación no solamente está a nivel de empresa o a nivel laboral, sino también en la misma CUT o en este mismo congreso. Los estamentos de la CUT establecen de que los jóvenes pueden participar, pero limitadamente, solamente como un espacio deliberativo de las problemáticas más importantes que tengan que ver con los jóvenes trabajadores. Así que no tienen voto en las decisiones que tome el Congreso. Creo que ASDEM tiene la oportunidad, la posibilidad y la fuerza juvenil precisamente para organizar más a la juventud trabajadora y dar la batalla para que no solamente escuchen nuestra voz, sino que también tengan en cuenta el voto y podamos ser decisorios en esas decisiones importantes que tome el Congreso Nacional. Esas serían las dos razones por las cuales consideraría importante asistir a este Congreso.